La liga Se salva a la Liga. Se viene independiente del Valle, cuidado. Se llevó a un topo que le tiene el triunfo. Un ataque para el cielo. Se salva a la Liga. Se acaba el partido, sí, señores. Nos hemos ido a los penales a los 45 minutos. Uno por uno el marcador, señores. Toda esta gente aquí en el Centro Comercial del Condado. Casi como en el estadio, totalmente lleno. Listo para ver estos penales. Así que va a ser infartante. Aquí hay los hichas de Independiente que los tenemos atrás nuestro. Y la mayoría, el 99% de la Liga de Quito. ¡ANAG. ¡FUGREA, FUGREA! ¡FUGREA! 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 Señoras y señores el héroe, el héroe, el héroe de la Liga de Quito ahí está. ¡Mira cómo es! ¡Está malita, señores! ¡Ay, este condado tiembla! ¡Cuidáselo bien abajo, ah! ¡Por favor! ¡Está malo, hombrecito! 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 El primero se pone en ventaja la corona por el momento. Es para la liga de distintos de estos penales. ¡Bien jugado! ¡Sí, señor, bien jugado! ¡Bien 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 jugado! el árbitro dice que ya cóbral, ¡ ¡Aquí viene el reprimea! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Viene la segunda fiesta de la Liga en el año! Si este lo anota prácticamente, podríamos decir que la Liga se va a llevar la Liga Pro. ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! ¡Aquí viene! Martín se pegó, afuera, 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 y entonces en los pies de Leo Quiñones, que me parece del tercero, está el campeón, ¿no? Si Quiñones lo convierte, así es. Termina rápido esto, los grandes han fallado, me parece, y acá van y le agazan ahí un testo de compañeros de amor, andó aquí, pero bueno, terminó cambiando, y ahora el Quiñones pongo la responsabilidad. Se viene el tercer penal del nuevo equipo, se lo hace esto. En el arco sur, a la una Quiñones para ser campeón, le pegó, gol, campeón, campeón Liga Deportiva Universitaria, Leo del Quiñones, le rompió el arco sur a Moisés Ramírez, y Liga vuelve a festejar el doblete, para que se escuche ese viejo cántico de los hinchas de Liga, del palo, palo, palo bonito, palo E, son campeones otra vez. Apareció Quiñones, ante Trangurtado, primero, Lissandra, el sugaray, y el... Señores, la Liga de Quito, la Liga de Quito festeja este campeonato, la Liga de Quito festeja este campeonato. Señoras y señores, campeón, 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 campeón. Porque viva Liga, viva la central, yo te daré.